Mucha gente se preguntará por qué hago este video. En primera parte es para celebrar que hemos superado los 300 suscriptores. Muchas gracias a todos, jamás pensé que llegaríamos a llamar la atención de tantas personas. Los invito a continuar compartiendo los videos, dejar su like y suscribirse, pues eso me motiva aún más a seguir trabajando en este tipo de videos. En segunda razón es un video educativo, solo para que mi audiencia se dé una idea del tipo de cosas que se pueden hacer usando mods. Próximamente llegará el video para que comiencen a hacer sus propios mods. La tercera razón por la que hago este video es por mi propia integridad financiera. Yo sí he invertido una gran cantidad de dinero en Don't Start Up Together y si alguna vez te has quedado sin internet, sabrás que pierdes el acceso a todas tus cosas. Play tiene el poder de que en un trágico día cierren sus servidores y pierdas acceso a todo lo que compraste. Con este método que te daré podrás recuperar todas tus cosas y aún más en caso de que el día fatídico llegue. Al concluir el tutorial deberás tener acceso a todos los skins como yo lo tengo ahora, pero no sólo eso, también tendrás acceso a todos los skins de estructuras y de mascotas. Pues ya, dejando la seriedad a un lado, vamos a darle a esta madre porque está facilito pero tiene su chiste para algunas cosas. Entonces vamos a comenzar con el tutorial. ¡Vámonos! Muy bien gente, pues van a venir aquí, van a venir aquí a la descripción del video, perdón, no a la descripción, al comentario fijado del video. En ese comentario van a encontrar dos cosas, un link al enlace de nuestro servidor de Discord. Yo les recomiendo que se unan, ahorita les diré por qué. Más que nada porque estamos tratando de construir una comunidad para los jugadores de Start Together. Ya tenemos el servidor dedicado, se va a abrir este fin de semana, pero igual esperen el video del servidor dedicado. Y el otro link va a ser este, va a ser el link de descarga directa para el archivo. Ahora, te voy a explicar algo rápido. Eventualmente, no sabré cuándo, yo a lo mejor un mes, no, yo no sabré decirte cuándo, pero voy a quitar el link del comentario fijado por cuestiones igual de privacidad, de que no sé qué me permitan un momento. Dejenme que haya esta madre. La ironía, ¿no? Recomiendo Discord, de ahorita tengo que mutear Discord. Pero bueno, volviendo al tema. Eventualmente lo voy a quitar de ahí, lo voy a quitar del comentario fijado y lo voy a mover hasta el servidor de Discord. Obviamente vas a entrar al servidor, le vas a decir al bot de Abigail que te dé el enlace de descarga y ya este, te lo va a mandar por mensaje privado y ya lo descarga sin ningún problema. Hay dos tipos de archivo, este de armario de Abigail y armario de Abigail Deluxe. El armario de Abigail Deluxe te permite tener también los personajes de DLC y los skins exclusivos de los bífalos. Pero para tener acceso al armario de Logs, tienes que ser un usuario de Discord, bueno, del servidor de Discord, bastante activo o participar bastante en Terry SMP. Porque yo sé que va a haber gente que pues a lo mejor no es mucho de Discord, ¿no? No se va a meter al Discord, pero sí se va a meter mucho a jugar al servidor dedicado, ¿no? Sí va a estar ahí seguido en Terry SMP. Entonces, o eres jugador dedicado, veo, si eres jugador dedicado al server de Terry SMP o eres un usuario de Discord que es bastante dedicado también al servidor de Discord. Esas son las únicas dos maneras de acceder al armario de Deluxe. Yo no es algo que, yo no espero que la gente se una y bueno, sea nada más leal por eso, no se ponga ahí a hablar, ¿no? Yo te invito a que te unas, que convivas con nosotros, a que te metas al server dedicado y juegues y eventualmente en el futuro siempre vas a tener esa opción, siempre vas a tener este tipo de regalos de mi parte. Ya sean skins, ya sean torneos, ya sean mods como estos, no mods exclusivos. El servidor de Terry SMP también tiene mods exclusivos que yo creo para ese servidor. De igual, eventualmente si tú quieres uno de ellos, pues igual vienes y me sabes que me interesa mucho este mod, no me lo podrías pasar. Claro, claro, yo te lo paso. Es más que nada con esa intención, ¿no? Pero te lo menciono para que sepas, para que sepas que uno de los beneficios también de ser usuario activo, de participar en la comunidad, de perder esa pena, de perder ese miedo, pues son este, grandes cosas como eso, como poder tener todos los skins y todos los personajes de DLC, sin ningún problema. Solo debes confiar en este dominio porque este es nuestro dominio oficial. Sisturn.online, ese es nuestro dominio. Es el dominio oficial de Terry Rosario, de Terry SMP, del servidor de Discord, de todo básicamente. Así que si no es Sisturn.online, yo te recomiendo que no lo descargues. Ahora sí que ya es bajo tu propio riesgo. Este es el link original, es el link de este directo. Sí o sí tiene que tener Sisturn.online, pero si lo descargas de cualquier otro lado, si en algún momento te lo hayas encontrado en cualquier otro lado, pues ya sabrá Dios, ¿no? Ahí sí ya es tu pedo. No lo olviden, cualquier cosa relacionada a Terry SMP, a Terry Rosario, al servidor de Discord, siempre lleva la terminación Sisturn.online. Vámonos, gente. Como ya les comentaba, es descarga directa, así que en el nombre le dan enter y se les descarga. Yo lo descargé varias veces, la verdad pues tenía, estuve grabando esto varias veces, no se grabó el puto audio, pero bueno, ya quedó. Ya se descargó, pasemos al siguiente paso. Muy bien, gente. Pues una vez terminada la descarga, nos va a dejar aquí este archivo llamado armario Abigail. Lo que vamos a hacer es moverla al escritorio para tener un mejor control del mismo. Una vez hecho eso, le vamos a dar clic derecho, extraer aquí y nos va a pedir la contraseña. Una vez introducida la contraseña, nos dejará esta carpeta. Lo que prosigue es ir ahora a Steam, a tu librería, a donde estar y le damos a dar en esta ruedita de aquí. Le vas a dar en Manage y le vas a dar aquí en Buscar archivos locales. Al abrir esa parte, se nos abrirá la carpeta principal del juego. Lo que prosigue es entrar a la carpeta de mods. Muy bien, como podrán ver, yo estoy desarrollando algunos mods próximamente para Terry y SMP. Pero bueno, ignoremoslos. Lo que vas a hacer ahora es entrar a armario Abigail y tomarás los siguientes folders. Avieskins, cliente y Avieskins, servidor. Los vas a agarrar y los vas a arrastrar directo a mods. Como podrás ver, ya aparecen aquí. Ahí están. Ya acabamos. Prácticamente aquí ya está esto. Ya puedes borrar todo. ¿Qué prosigue? Bueno, lo que prosigue ahora es abrir el juego. Vamos a abrir el juego. Don't start together. Esa pantalla no les va a salir a ustedes, no les va a salir a la consola. A mí me sale porque estoy desarrollando algunos mods. Pues bueno, el juego va a iniciar y listo. Aquí nos va a dejar. Una vez iniciado el juego, nos vamos a ir aquí a mods. Y en mods vamos a buscar el nuevo que pusimos, AbigailSkinsC. Lo vamos a activar. Y listo, ya quedó activado. Le vamos a dar en aplicar. Y nos forzará el modo offline. Así es, estos mods solo se pueden jugar de manera offline. Es el precio a pagar por tener todo gratis. Así que a mí me parece justo que solo lo puedas jugar cuando juegues tú solo. De cierta manera sí puedes jugar con más personas. No te preocupes por eso, pero eso ya lo explicaré más adelante. Por el momento, pues ya. Lo que tenemos que hacer ahora es salirnos sí o sí obligatoriamente. Nos vamos a salir. Y vamos a volver a iniciar otra vez del don't start. Muy bien. Nos tiene que salir esta alerta de offline mod, de que estamos iniciando el juego en modo offline. Le vamos a dar en continuar. Y ya quedó. Ahora sí ya podemos crear un mundo sin ningún problema. Un detalle a tomar en cuenta es de que, por ejemplo, si yo quisiera jugar con mis amigos ahora mismo, pues bueno, vengo aquí a mods y lo desactivo. Lo desactivo, el juego va a recargar y voy a entrar al modo online. Va a iniciar sesión y todo. Y voy a poder entrar a cualquier mundo. Y listo. Voy a poder entrar a jugar con mis amigos o poder entrar a jugar aquí a los servidores. Pero no puedo venir después aquí otra vez a mods y activarlo. Si lo vuelvo a activar, déjame lo pongo en favoritos de una vez. Si lo vuelvo a activar tengo que reiniciar el juego obligatoriamente. Siempre que actives esta madre, si lo desactivas para jugar normal, pues bueno, no tienes que reiniciar el juego. Pero siempre que lo actives de vuelta, tienes que sí o sí reiniciar el juego. Lo que yo hago con mi ejemplo que les puedo poner que yo luego juego mucho en Terry S&P pues es tener el juego online la mayoría del tiempo, ¿no? Pero cuando quiero jugar solo o para cuestiones de este video, pues ya lo pongo en modo, este, me salgo del servidor y ya cuando ya no voy a jugar, ya cuando sé que voy a apagar ya el juego y la computadora, pues vengo otra vez aquí a mods y lo activo. Y ya ahora sí me salgo y ya la siguiente vez que enter, pues ya está activado satisfactoriamente. Ya no tengo que hacer nada. No tengo que volver a reiniciar otra vez. Me evito como que ese paso extra. Pero en tu caso, siempre que quieras volver a jugar, tienes que iniciar siempre en modo offline obligatoriamente. Y listo. Pues ahora procederemos a crear un nuevo mundo. Ahora sí ya, puedes venir a tu juego y como podrás ver, ya no saldrán estos así. No saldrá en signo de interrogación porque no podemos jugarlos porque el juego se inició en modo offline. Solo podemos jugar servidores offline. Vamos a crear un mundo nuevo. En este caso vamos a ponerle skins y que se genere. Vamos a darle que sí. Pues ya quedó. Ya estamos entrando al servidor. Vamos a ver cómo quedó. Un detalle a tomar en cuenta. Bueno, eso ya se ve en la descripción del mod. Quienes pausaron para leerla, pues ya saben lo que va a pasar. Y es de que los skins, o sea de ropa, todos los se guardan dentro del servidor, obviamente. Si tú te sales del mundo, vas a regresar y vuelves a entrar, vas a regresar con la ropa default y te tienes que cambiar. Te tienes que cambiar sí o sí con el guardarropa. Ahí está. Aquí vamos a empezar a jugar. Vamos a cogernos esta vez a Wendy. Vamos a cogernos a Wendy y vámonos. Pues ya está. Ya estamos aquí en el mundo. Vamos a recolector unos palitos. Y vamos a activarnos el creativo para que vean que este. No puse el modo, no puse el mod de creativo. Pero a ver, vamos a agarrar rápido este. Para hacer en una pala. Igual para que vean que no crecea. O sea, estoy jugando completamente normal. El juego no está creciendo. Vamos a adelantarle la velocidad. Un momento, un momento, un momento. No activamos el mod. No. Ok, ya regresamos. Ok, vamos otra vez a skinsitos. No activamos el mod, gente. No activamos el mod. Ahí está. Aviskin servidor. Ahí está ya. No se te olvide activar el mod de servidor. Tienes activar el mod del cliente y el mod de servidor. Ahora sí ya lo tenemos activado. Qué bueno que lo hicimos porque pues ya sirve que me activo mi mod de Too Many Items. No puede ser. ¿Cómo se los pudo haber olvidado? Te los juro que no lo tenía en cuenta hasta que ya me quería craftear unas cosas y dije chinga. No activé el mod del servidor. Pues ya quedó. Vamos ahora sí a resumir el mundo. Ahora sí ya. No inventes. ¿Cómo fue posible que no lo activáramos? Y bueno, ahí lo tienen. Tenemos todos los skins. Me iba a hacer un pico. Justo me iba a hacer un pico y se me olvidó que no lo teníamos activado. Ahí está. Vamos a buscar una piedra de estas. Funciona perfectamente, sin ningún problema. Pero bueno, ya tenemos el creativo. Vamos a activarnos un chingo de mamadas. Vamos a ponernos el bastón, por ejemplo. Como podrán. Yo tengo todos los skins de bastón. Todos son muy buenos, créeme. Pero a mí me gusta más este. Este es mi favorito. No, está mamalón. Me encanta el efecto. Para mí es el mejor bastón del juego. Es el más este... No me gusta mucho pues el sombrerito y todo eso, ¿no? Pero fuera de eso me encanta el efecto y pues a lo mejor me lo robo un día para hacer un mod porque la neta está muy verga, se los juro. A mí me encantó. Es de mis efectos favoritos en todo el juego. Ahora, ¿qué procede con lo de la ropa? Pues bueno, vamos a hacer un guardarropa. Este es mi skin favorito de guardarropa y de hecho lo puedes conseguir de manera gratuita. Desde la página de Clay, en los rewards, nada más checa bien en la parte de arriba y lo vas a encontrar. Te lo dan cuando vinculas tus dos cuentas. Por ejemplo, la de Epic Games con la de Steam. Las haces una sola. Ahí es cuando te dan este skin. Vamos a meternos. Y pues ahí está. Como pueden ver tenemos todos los skins de piel. Tenemos incluso los que están ocultos. Que sería este de Gorg. Este nos lo dieron cuando jugábamos de Gorg. Nada más era por tiempo limitado. Lo mismo con el de Halloween y lo mismo con el de la forja. Como pueden ver, también tenemos incluso desbloqueado este. Este es un skin que pues de por sí no existe. A nosotros nos dieron estos dos en los paquetes de skin. Pero nunca tuvimos la posibilidad de jugar este. Esto se lo daban a los que no tenían skin ahí en la forja. Está muy chido, la verdad. Y como podrás ver, te salen también los mods así, los skins de pago. Que siguen siendo los mismos, pero bueno, pues te salen, ¿no? Igual te vistes como quieras. Yo en este caso creo que tengo guardado un preset, ¿sí? Tus presets sí se guardan. Por ejemplo, si tú tienes tu ropa así ya comprada, básica. Nada más vienes aquí y pues la activas. Esos sí se guardan. Lo que no se guardan son estos. Creo que no se guardan estos. Pero bueno, así que vamos a intentarlo. Vamos a poner nuestra chamarrita épica. Está abajo esa madre. Acá está. Y vamos a ponerlos unas botitas. Pues ahí está. Ya quedas cambiado, quedas perfecto. Ahora que prosigue. Bueno, vamos a venir otra vez aquí. Vamos a ver si se puede guardar. A ver, no. Lo cagué, la cagué. A ver, espérenme un momento rápido. Pues ya quedó. Ya está nuestro outfit. Vamos a ver si se puede guardar. Ah, sí se guarda. Bueno, sí me detecta que se guarda. Vamos a confirmarlo. Y pues bueno, como podrás ver, ya te puedes cambiar sin ningún problema. Listo. Tenemos todos los skins. Absolutamente todos. No nos falta ninguno. Todos. Todos los skins que pueda haber y que existan. Ya los tenemos. Tenemos todos los de los picos. Tenemos todos los de las palas. Y tenemos estos especiales que, por ejemplo. Bueno, ya lo vieron. Ya lo vieron en el letro del video. Que podemos cambiar skins a estructuras que ya teníamos. Ahí hay un agujero de gusano, por ejemplo. Ahí está. Uf, se ve bien maldito ese. A la verga. Pero bueno, como podrán ver, ahí le cambiamos el skin al agujero de gusano. Bueno, igual a los skins que ya tienes, les puedes cambiar el skin sin ningún problema. ¿A poco no está chingón? Y así ya tienes desbloqueado todo. Ahora vamos a hacer la prueba de la ropa. Vamos a salirnos. Bueno, vamos a hacer dos pruebas de una vez. Los presets de ropa ya se quedan guardados siempre. O sea, no hay ningún problema que cambies de servidor. Pero, por ejemplo, vámonos ahora. Como podrán ver, yo tengo dos mundos offline. Entonces te preguntarás. Bueno, funcionan en este mundo. Pero, ¿y este mundo? Que a lo mejor, como este yo ya lo tenía iniciado. Ya tengo skins dentro de él. Otra vez el mod. Casi se me olvida. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a resumir el mundo. Casi se me olvida otra vez. No puedo creerlo. Entonces, cuando creen su mundo. Bueno, yo sé que ustedes van a poner más mods, ¿no? Yo en este caso, como es por temas del video. Una mano necesitaba ese. Pues me pasé así, desapercibido activarlo. Las dos veces, ¿eh? Pero bueno, ya lo activé. No se les olvida activar el mod de este. El mod de servidor. Porque si no van a tener skins. Como podrán ver, no te crashean ni nada. Pero, pues, no tienes los skins. Pues ahí está. Ya regresamos. ¿Qué pasa si no activo los mods? Bueno. Cuando no activas tus mods. O sea, cuando los desactivas de plano. Te va a estar crasheando. Pero. Igual. Los skins que ya están, este. Construidos. Por ejemplo, este bastón. Este sombrero. Ya los vas a tener. O sea, siempre te van a salir así. Incluso, tú puedes reconvertir tu mundo a online. Y estos skins que tienes ya en las manos. O el sombrero. O así. O los que guardas en cofres. Se van a quedar. Se van a quedar. Incluso a unos del suelo. También se quedan. Como incluso las mochilas. Pero lo que son fogatas. Todo lo demás. Va a regresar a su estado default. Y de hecho, como te comentaba. Estos te van a aparecer. Si te los pones. Te va a salir. Pero te va a aparecer el icono por default. Por ejemplo. Te va a salir que es un top hat. El default. Pero si te lo pones. Te va a salir que es de bruja de fuego. Lo mismo con el bastón. Te va a salir que es un bastón normal. Y si te lo pones. Pues te va a salir el de Jester. Así va a ser con todos los skins en general de este estilo. Y con los de estructuras. O en general así. Que se construyen. Y que cambien los skins del mundo. Se regresan a su estado original. Se regresan a su estado default. Y como podrás ver. En este fue el mundo de la intro. En este mundo hicimos la introducción. Y desactivé. Y activé el mod. Y sin ningún pedo. Volví a hacer la instalación desde cero. Me metí de nuevo al mundo. Y aquí está. Todos nuestros skins contienen aquí. Sin ningún problema. Nuestro pollito también. Pero nuestra ropa no. Como ya ven. La ropa siempre se reinicia. Es lo que les comentaba. Entonces siempre tienes que estarte cambiando. Vamos a ver si se guardó el preset. Y si se guardan. Se guardan los presets. Ok. Eso está perfecto. Pues ahí está. Nada más tienes que venir y cambiarte. Y tu ropa que vayas a usar siempre. Para que sea de manera más rápida. Pues vienes aquí a los presets. De la te cambias. Y le das aquí en guardado. Y se va a guardar ahí. Buenísimo eso. Buenísimo. Obviamente cuando estés jugando online. Y vengas al preset. Pues ahí no te va a salir nada. Te va a salir todo esto vacío. Te va a salir por default. O sea. Si tú le das a cambiarte. Si estás en online. Y le das a cambiarte. Te va a salir. O sea. Todo esto te va a salir default. No te va a salir la chamarra. Los pantalones. Si tienes los pantalones comprados. Pues te van a salir. Si tienes la chamarra comprada. También te va a salir lo mismo con la cabeza. Pero si no los tienes. Si no los tienes comprados. Te va a salir la cabeza default. Te va a salir los pantalones default. La chamarra default. Entonces bueno. En este caso yo me voy a vestir así. Ya quedó. Y pues ahí está gente. Satisfactoriamente todo. Los emotes. Si tú tienes el gestor. Bueno el mod. Que te saca una ruedita. No te van a salir. Los tienes que tipear a forza. Por ejemplo. Este de Swoon. Es un emote. De pago. Bueno no de pago. Creo que te lo dan gratis. Pero tienes que canjearlo obviamente. No está de manera default. Entonces tienes que hacer eso. El de cantar. El de dormir. El de bostezar. Todos esos también. Los tienes que escribir. Obligatoriamente. Los tienes que escribir. Para que salgan. Porque la rueda. El mod de la rueda. No te los identifica. No te los identifica. Lamentablemente. Pues ya quedó gente. Así está. Así es como te creas este. Ah que pendejo. Si te das clic a ti mismo. Podrás ver todos tus skins. Y todo. Pero ya les comentaba. Que pues el mod. Obviamente no da soporte. A que te cambies el skin de. De aquí. De tu. Por ejemplo. Aquí vi en Terro. Rosario dijo Sid. Y no me cambia la foto. Porque eso no está soportado. Pues bueno gente. Así los dejo. Así concluimos este grandioso video. De nuevo fue un video de agradecimiento. Para toda la gente. Que me ha estado apoyando. Que apoya el canal. Para que se diviertan. Para que tengan todos los skins. Espero que haya quedado claro. Cómo funciona. Como podrán ver. Pues nada más es agarrar. Y arrastrar la carpeta. Y pues ya quedó gente. Ya quedó. Eventualmente. Este video se va a ir a privado. Se va a ir a oculto. Y solo vas a poder acceder a él. Por medio de mi servidor de discord. En el servidor de discord. Vas a obtener el video tal cual. Junto con el. Archivo descargable. Que te di ahorita. Pero para poder tener los personajes de DLC. Y los skins exclusivos de bífalo. Eso si requieres otro. Otro archivo. Y solo lo podrás obtener. Si eres un miembro leal. Del servidor de discord. Eso se lo voy a dejar como regalo. A toda la gente que ha sido leal. Que apoya el discord. Que apoya a la comunidad. Ese es un regalo especial para ellos. Pero bueno. Pues ustedes no quedan mal parados. Se les dieron todos los skins. Y pues ahí lo tienes. Todos los skins. Una pregunta que me pueden llegar a hacer. Es si puedo jugar con otras personas. Si puedo jugar este por ejemplo. Online. Y la respuesta es que sí. Pero no puedes jugar desde el juego. Por ejemplo. Si puedes jugar. Si puedes jugar con amigos. Pero usando otras redes. Como Parsec. O Hamachi. Que te permiten jugar juegos LAN. Pero solamente de manera multijugador. Es la única manera que yo encuentro. Es la única manera en que se puede. Y de hecho te puede dar problemas. Pero si tú te crees un aventurero. Y lo quieres intentar. Pues ven y dime. Ven y dime. Y cualquier crasheo que tengas. Por el servidor de discord. Ahí nos hablamos. Me dice. ¿Sabes qué? Pues intenté jugar con mis amigos. Por Hamachi. O por Parsec. Pero pues no entraban. No, no entraban. Si juegas en LAN. Por ejemplo. Yo juego con mi hermano luego. Y de hecho. Pues estamos en la misma red. Estamos en la misma red de internet. Y sin ningún problema. Podemos jugar ambos. Porque pues el juego. También tiene la opción. De jugar en LAN. Y si juegas en la misma red. No hay ningún problema. Puedes jugar a quien quieras. Puedes armar tus partidas LAN. Con todos los skins activados. Sin ningún problema. De cierta manera. No juegas solo. Si puedes llegar a jugar con más personas. Pero pues tiene su chiste. Yo me despido gente. De nuevo. Muchísimas gracias. Por el apoyo que nos han estado dando. Espero que este mod les sirva mucho. Espero que se diviertan. Que disfruten de los skins. Créanme que. Es una gran satisfacción. Entrar y ver todo esto. Yo les dije por qué. Yo lo compartí. Más que nada por eso. Porque si un día se va offline. El juego. Pues valió madre. Todo lo que te compraste. Siempre va a estar aquí esta opción. Siempre va a estar esta opción. De que cualquier cosa. Puede recuperar tus cosas. Igual si te vas de viaje. Y no tienes acceso a internet. Pues esto viene de perlas. Si no vas a pagar el internet. Por ejemplo. Que te lo van a cortar. Y no quieres perder el acceso. A lo que compraste. Pues bueno. Vienes y ya. Te activas este mod. Y tienes todos tus skins. Los usos son variados. Entonces. Yo se los dejo ahí. Y ya me despido gente. La verdad. Me la pasé muy bien. Haciendo el video. Espero que ustedes. Se la pasen muy bien. Jugándolo. Vámonos. Descansenle. Y diviértense mucho. El próximo mod. Del próximo mod. El próximo video. Va a ser sobre. Cómo hacer tus mods. Vámonos. Con年 90. No. 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 ¡Gracias!